Un aire de condesa te quieres dar y lo único que logras es hacer tu odiar No sé si llega el día en que pueda despertar No sabes ni siquiera disimular ni tampoco te das cuentas Con quien estás juega tanto con la gente Que tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encierraré en las noches más oscuras de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti